Hola a todos, en este segundo vídeo vamos a ver la segunda noción y el segundo fragmento de la razón en la filosofía del cecúsculo de los ídolos. La segunda idiosincrasia nos dice que la otra idiosincrasia o característica de los filósofos que no es menos peligrosa consiste en confundir lo último con lo primero y además dice que Portigracia ni siquiera debería venir y esos últimos son los contextos supremos, los contextos más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora. Los filósofos creen que lo superior no puede provenir de lo inferior, y por lo tanto todo tiene que ser de primer rango, causa de sí mismo. El que algo proceda de otra cosa distinta se ve como una objeción. Para ellos todos los valores supremos tienen que ser causa de sí mismos y por lo tanto no pueden derivar de nada y aquí aparece lo existente, lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero o lo perfecto. Si todos esos conceptos los unimos, dice Nietzsche que tendríamos el estupendo concepto de Dios. Lo último, lo más tenue, lo más vacío, es puesto precisamente como lo primero, como la causa en sí y como el ser realísimo y termina diciéndonos que la humanidad haya tenido que tomar en serio estas dolencias cerebrales de los tejedores de telarañas, pagándolo tan caro. La segunda idiosincrasia de los filósofos para Nietzsche es la de confundir lo último con lo primero y sería una consecuencia de la primera. No aceptar esta realidad, este mundo, el devenir, el cambio, es lo que les llevó a inventar otro mundo único, eterno, perfecto, inmutable y que se captaba con la razón. Y la consecuencia de esa primera idiosincrasia es la de invertir o confundir lo último con lo primero. Hemos de reconocer aquí el pensamiento crítico de Nietzsche que valora muy negativamente la labor de los filósofos, puesto que para él la cultura occidental es la historia del más extenso, además temporalmente, y culpa a Sócrates y Platón de este largo error, basado precisamente en no aceptar el mundo, la realidad que vemos, inventando un mundo totalmente perfecto, ideal, que únicamente podemos percibir a través de la razón. Este entramado conceptual para los filósofos estaría jerarquizado, ordenado. Tienen que ser precisamente ellos causa de sí mismos, puesto que al ser superiores no pueden depender de ninguna otra cosa y por lo tanto no pueden estar sometidos a nada que no sea ellos mismos. Esto les lleva a el concepto supremo de lo incondicionado, lo verdadero, lo perfecto, lo bueno. Y si los unimos, para Nietzsche tendríamos el concepto de Dios, al que él considera el concepto más vacío consiste en el fundamento último, en la causa última de todo lo que hay en la realidad. Es entendido como ese ens realisimo, el mayor ser o ente que podamos pensar. Para Nietzsche, este tipo de interpretación es totalmente errónea, puesto que se basa en la nada. No existe nada, no hay nada real detrás de ellos. Para él, la única realidad es la realidad sensible, material, y por eso mismo son los sentidos los que podemos utilizar para conocer esa realidad. Desde el punto de vista de negar esa realidad inventando un mundo totalmente contextual, lo que se habría hecho sería reaccionar el mundo terrenal, sería un síntoma de resentimiento el que les ha llevado a crear este este mundo. Esta valoración también, según Nietzsche, llega a los contextos morales supremos de bien y de mal, donde también analiza la inversión que se había hecho del pensamiento clásico griego a través del platonismo y del cristianismo. En la etapa primera, bueno se consideraba lo superior, lo fuerte, lo aristocrático, y en la perspectiva platónica y cristiana se invierte eso que se entiende por lo bueno y se considera bueno lo débil, lo inferior, lo plebillo. A la primera le llama Nietzsche la moral de señores, la moral aristocrática, y a la segunda, la platónica y cristiana, le llama la moral de rebaño, la moral de esclavos. Los valores que están detrás de la cultura occidental son valores totalmente nihilistas porque no tienen nada real detrás. Detrás de esta inversión de los valores morales, desde la moral aristocrática a la moral de esclavos, la moral platónico-cristiana, lo que percibe Nietzsche es un sentimiento de recelo, de venganza, de odio de los débiles frente a los fuertes y este empequeñecimiento es lo que les llevó a no aceptar este mundo como el único y como el primero que existe y a la segunda conclusión de inventar ese otro mundo conceptual y ponerlo precisamente como el real, cuando para Nietzsche los contextos son solamente instrumentos gramaticales pero en ningún momento se les puede tener como reales. Esta inversión no solamente se hizo dentro de la moral de la religión sino que también afectó al campo de la política, ya que Nietzsche considera que el burgués y el socialista también son unos hipócritas puesto que han eliminado a ellos, pero no han quitado aquellos valores que están fundamentados en la existencia de Dios. Detrás de todo esto lo que ve es una cultura nihilista decadente basada en la nada y por esto mismo reivindica afirmar este mundo, esta tierra como lo único y lo primero que existe y por esto mismo tendría que renunciar a ese entramado conceptual ya que como podemos recordar termina diciéndonos que la humanidad ha pagado muy caro esa invención, esa tela de araña que los filósofos han tejido y con la que han atrapado a la humanidad. Para Nietzsche este error ha sido muy grave y nos ha costado realmente. Hasta luego, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!